Oigan, efecto no deseado de las campañas. La gente ya no puede llegar ni a su casa porque ya no ve nada con los carteles de los campañas. ¡Ay, mientras tanto en Veracruz baile y baile merengue! Sobre todo cuando eres mamá de una actriz muy famosa. ¡Ay, Dios mío! Y el carnicero de Cajeme, que es más chapulín que los candidatos. Lo van a conocer al finalizar Javier Alatorre, 11.20 de la noche. Los esperamos. ¡Somos Campañando!